Dije que no te volvieras a hacer solo, Gael, escúchame. ¿Qué haces? ¡Le dije, Gael, es mío, es mío! Te amo, Gael. Me encanta ser tu novia. Me puse loca de felicidad cuando me lo propusiste. A mí también me encanta que seamos novios, pero ya me lo habías dicho antes, ¿no? Es que te lo digo para que no se te olvide jamás. Además, eres el chavo más bonito de toda la prepa. ¿Quién le enseñara? Pero le dije que no. Hola. Qué bueno que aún no llegue la maestra, ¿no? Pues tuviste suerte porque ya sabes que es súper puntual. ¿Dónde estabas? Pues, ¿con quién crees? Con Gael, ¿con quién más? Pues sí. ¿Qué quieren? ¿Que me pase el receso con ustedes cuando tengo novio? ¿O qué? ¿Qué te pasa? Tranquila. No vayas a empezar de intensa. Sí, Ivana, solo fue un comentario que ni alcaza. Pues ya saben que no me gusta que se metan con Gael. Me pueden decir lo que quieran, pero nada de él. Chicos, buenos días. ¿Todos a su lugar? ¿Qué bueno que hoy es domingo? Tuve una semana muy pesada y tenía que descansar. No te quejes, hija. Es mejor que tengas tu propia estética para que no estés batallando trabajando para alguien más. Y no lo hago, mamá. No hay como tener tu propio negocio. Gracias a eso ya no me vi la necesidad de dejar a mi hija a su cuidado. Ya ni quien se acuerde de su hermana. Pasó hace mucho tiempo. No por eso uno tiene que dejar de ser agradecida con las personas que nos apoyan. Ivana, ahora tú cuéntanos cómo te ha ido, hija. Bien, abue. Gael y yo estamos cada día más enamorados. Pues a lo mejor tú porque Gael no sé cómo te aguanta. Tú cállate, tarado. ¿Tú qué vas a saber, eh? Mucho. Eres la rara de la prepa, por eso nadie te aguanta. Ya te dije que no me digas así, Ernesto. No peleen. Pues dile a mi primo que no se meta conmigo. Es cierto, Ernesto. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no seas grosero con tu prima Ivana? Perdón, ma, es que se me sale. Ernesto ya se disculpó. Ahora te toca a ti. Claro que no. El tarado de mi primo fue el que inició. No lo insultes. Además, tú eres la que quería pegarle. Yo creo que no. ¿Saben qué? Mejor me voy a mi casa. No tengo por qué estar aguantando a todos ustedes. Ivana. Ivana, ven aquí inmediatamente. Ivana. Déjala, déjala. Ya se calmará. Pero es que no puede reaccionar tan agresivamente por nada. Ella tiene que aprender a controlarse. Trata de comprenderla. Está en una edad muy difícil. Además, siempre se los he dicho. Mi nieta es como una acuarela llena de colores. Por eso tiene un carácter tan cambiante. Más bien es una caprichosa. Eso es lo que es tu nieta. Una niña mimada que ya tiene que madurar. Vamos a comer, ¿sí? Vamos a comer. Por favor. Vamos. Hola, ma. ¿Cómo te fue? Pues, me quedé muy contrariada después del numerito que montaste en casa de tu tía Nora. No pasó nada. Solo me defendí, mamá. Ibas a golpear a tu primo. Eso no está bien. ¿A ti no te parece nada de lo que hago? Siempre estás en mi contra. Eso no es cierto. Lo único que te pido es que no seas tan agresiva. Bueno, ¿ya? Entonces que nadie me dirija la palabra y así voy a estar bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, Gael. Eres un lindo. Sí, ¿no? Sí. Mirna, ¿qué es lo que te traes con Gael, eh? ¿Qué te pasa? ¿Ya vas a empezar bien tensa? Ay, no te hagas. Los vi sonriéndose aquí afuera del salón. ¿Eso? Eso no fue nada. No puedes coquetearle a Gael por nada. Ivana, cálmate. A Mirna se le cayó un paderno y Gael le hizo el favor de recogerlo. Solo eso. Ay, seguramente lo dejó caer a propósito para coquetearle a mi novio. Ay, ¿sabes qué? Piensa lo que quieras para lo que me importa. Hola, buenos días. Mejor ya siéntate porque ya llegó la maestra y no quiero que me regañen por tu culpa. Chicos, en sus lugares. ¿En serio que ya no deberíamos de juntarnos con Ivana? Cada vez está más rara. Ay, yo sé que tiene un carácter complicado, pero tenemos que tenerle paciencia. Si no le hablamos nosotras, nadie lo haría. Pues sí, pero pues ella se lo gana porque cada vez es más rara. Ay, pero no siempre. A veces es muy linda. Mira, vamos a darle una última chance y si de plano no entiende, pues ya le dejamos de hablar, ¿va? Hola, chicas. ¿Cómo están? Mira, en buen plan ya no nos vuelvas a hablar. Tu novia se pone como loca si nos ve juntos. Pero no tiene por qué enojarse, ¿no? Ustedes son sus amigas y no tiene nada de malo que les hable. Pues sí, eso explícaselo a ella porque se pone como loca si nos ve juntos. Te dije que no te volvieras a ser sola. ¡Ele, escúchame! ¿Qué haces? ¡Le dije que es a él! ¡Es mío, es mío! ¡Le dije que no se te caiga, o sea él! Ya, ya, basta. Por eso eres la loca de esta escuela. A ver, ya, ya, cálmate, ya se fue, ya, cálmate. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Ya estás tranquila. Es que, Gael, entiéndeme, por favor. No podía dejar que Mirna te coqueteara, ¡eres mi novio! Pues ya no. ¿Qué es? ¿De qué estás hablando, Gael? De que ya no puedo seguir contigo. Eres una niña muy linda, pero eres muy rara. Yo no puedo con esto. No puedes dejarme, por favor, te lo suplico, por favor. Por favor. Cálmate, entiende que ya no tiene nada. No, no me puedes dejar, no me puedes dejar, por favor, por favor, Gael, por favor. Es que, en serio, que estás loca, eres una rara, ya. Ay, no, por favor. Ay, qué bueno que llegas. Lávate las manos para comer. Porque tengo que regresar a la estética. Come tú a mí, déjame en paz. ¿Tú no puedes hablarme así? ¿Qué tienes? ¿Bueno? ¿Es la mamá de Ivana Garza Perales? Sí, dígame. Soy la licenciada Rubalcaba, la directora de la escuela de su hija. Sí, dígame. Necesito que venga a hablar conmigo mañana mismo. Su hija agredió a una de sus compañeras y es una actitud que no podemos tolerar. Gracias. Hija, ¿qué te pasa? Nada, él me cortó. No sabes cuánto lo lamento, mi amor. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, se enojó que porque le dije a Mirna que dejara de estar de coqueta con él. ¿Ella es la compañera que agrediste? ¿Quién te dijo? La directora. Me acaba de llamar para hablar de esta situación. Mamá no me dejó de otra. Mirna me lo quería bajar y siempre ha estado celosa. Pero ya te he dicho que la violencia no trae nada bueno. ¡Ay, mamá! Porque siempre estás en mi contra. ¡Nunca me apoyas! Sabes que no es verdad. Yo lo único que te estoy diciendo es que el amor... No quiero hablar contigo. Nada más piensa. El amor se debe basar en la confianza, en nada más. ¿Sabes qué? Vete, salte. ¡Salte! Te lo voy a hacer porque ahora no es un buen momento para hablar contigo. Pero ten por seguro que volveremos a tocar el tema.